Música Los niveles de dificultad ha permitido darle más reto a la hora de atravesar un videojuego Y es que si quieres experimentar la aventura sin ninguna presión Puedes jugar los niveles de dificultad más fáciles o inclusive normal Pero si quieres experimentar un verdadero reto y desafío Pero a costa de que tardes mucho tiempo en eliminar a los enemigos O de plano no puedes terminar el juego Los niveles difíciles del juego te harán la vida imposible Sin embargo, existen programadores que Para agregar más reto a los jugadores y sus dificultades más altas Introducen elementos Mecánicas o una inteligencia artificial tan difícil Que cuando los jugadores juegan en su máxima dificultad O una dificultad desbloqueable Sencillamente no pueden terminar de ese modo O de plano nunca pudieron acabar el juego Y el día de hoy analizaremos los 5 niveles de dificultad difícil o máxima Más imposible de los videojuegos Sin más por agregar, comencemos Número 5 Nivel de dificultad Grounded de The Last of Us Si ya de por sí la dificultad normal de The Last of Us Puede presentar un duro desafío por sí solo Debido a la horda de infectados con habilidades sobrehumanas Que te pueden detectar y eliminarte de un insta-kill Y los mercenarios que en muchas ocasiones No nos dejarán vivir en más de una ocasión Y la limitada munición que encontraremos en el juego Y la pésima precisión a la hora de eliminar a los enemigos Y la difícil posibilidad de localizar a los enemigos Se te hizo muy complicado Pues debo decirte que eso No se compara en nada A jugar el modo de dificultad Grounded Y el cual te puedo decir Mejor prepárate para gritar y llorar de dolor En este modo de dificultad máxima Habrá que planificar bien las cosas para continuar en el juego Para empezar Hay menos munición y salud Por lo que tendrás que planificar bien los disparos O utilizar el sigilo O el cuerpo a cuerpo Para pasar por los múltiples zombies En el caso de la curación Tendrás que cuidarte más Y reservar tus botiquines lo más que se pueda Y peor aún Si tomamos en cuenta que el HUD desaparecerá Lo que significa que ya no podrás ver tu nivel de salud Y munición restante Por lo que tendrás que calcular tus estatus Dependiendo de cuánto daño recibe Joel O sus animaciones mal herido Ahora bien Si esos elementos te dejan muy preocupado Debo decirte que en el caso de los enemigos Estos te producirán más daño a modo realista Al punto de que con uno o dos golpes Te eliminarán Y si hablamos de la percepción de los enemigos En este punto Ahora es más fácil que con los movimientos lentos O con el sigilo Pueda ser detectado por los mercenarios Y peor aún Si son los chasqueadores O los infectados Ya que con el mínimo ruido posible Te encontrarán Y te eliminarán Un modo de dificultad Que nos mostrará los peligros reales De una invasión zombie Número 4 NG más 7 The Dark Souls Dark Souls Se ha convertido actualmente En el ejemplo claro Sobre videojuegos difíciles Y es que en estos juegos Es muy fácil que los jugadores Puedan ser eliminados Por cualquier enemigo Incluso los más pequeños Muchos jugadores Presumen ser pros Por haberse terminado estos títulos Hasta el final Y en su máxima dificultad Pero si quieres en verdad Vivir el infierno en la tierra En esta saga de juegos Su dificultad NG más 7 Te hará su trapito Y parará contigo en el suelo Verán Cuando termines tu partida De Dark Souls Puedes reiniciarla Conservando tus objetos Tus armas Y demás elementos Pero con la desventaja De que aumentará un poco más La dificultad de los enemigos El cual Volverá complicado E imposible Eliminar enemigos simples O inclusive Genres complicados Al terminar tu partida Y volver a jugar Tu misma partida Una séptima vez Es cuando el infierno Comenzará Ya que entrarás En el modo NG más 7 En este nuevo modo De juego Los enemigos Serán más difíciles Y estos Te quitarán demasiada vida Al punto de que Con uno o dos golpes Puedan matarte Además De nada servirá Tener el nivel más alto O las armas mejoradas Ya que al estar En un nivel de dificultad Avanzado Los enemigos Tendrán más vida Y serán más resistentes Y en este caso Tendrás que calcular Y eliminarlos Y en el caso de los jefes Son una brutalidad Ya comentarán su vida Y habrá muchas posibilidades De que te den insta kill Solo para que te des una idea El demonio del asilo El primer jefe De este juego En una partida normal Tiene 813 puntos de vida Pero en dificultad NG más 7 Obtienes 2195 puntos de vida Y este Puede eliminarte De un solo golpe Ya que tendrá 2744 puntos de ataque Aún si utilizas La armadura de Hubble Sucumbirás Ante este enemigo Y imagínate Cómo serán Los demás jefes Lo cual Es sinónimo De más tiempo De combate Y más posibilidades De morir A pesar de que Puedes tener ventajas Por el nivel De tu personaje Eso se puede Volver frustrante Al darte cuenta De que es un dificultad NG más 7 Todo su esfuerzo Por conseguir almas Y subir de nivel Habrá sido en vano Número 3 Modo Champion De Punch Out Punch Out para Wii Es uno de sus juegos De factoría en Nintendo Que pueden presentar Un gran desafío Para los jugadores En su modo normal Nos permite Compartir con peleadores De todo el mundo Los cuales Pueden resultar Un gran desafío Pero no conforme Con hacernos Sufrir con las habilidades De estos boxeadores Nintendo Nos escondería Un modo de dificultad Secreto En este juego Tan brutal Y digno de Saitama Que en muchas De las ocasiones Querremos rezar Por combatir Y ganar La de estos combatientes El modo Champion Es un modo de dificultad En el cual Se desbloquea Después de ganar 10 peleas seguidas En Mc Last Stand En este nivel De dificultad Jugarás como En una partida normal Peleando contra Cada uno De los boxeadores Como Glass Joe Hasta Sandman Ya sea en su primera O segunda versión De cada personaje Pero el verdadero desafío De este modo de dificultad Es que todos los boxeadores Pueden noquearte Con un solo golpe Así es Cada peleador Es ahora tan fuerte Como Mike Tyson Que puede llegar Hasta el punto Que hasta el más simple Golpecito Pueda dejarte Tendido en la lona En el modo Champion Los boxeadores Ya no se pondrán rojos Antes de atacar Ni parpadearán en amarillo Cuando se burlen Y tener una clara oportunidad Para darles un golpe O un uppercut Aquí es cuando Tendrás que estar Bien concentrado Y observar Cada uno De los movimientos Porque incluso Un personaje tan débil Como Glass Joe Podría humillarte En cuestión de segundos ¿Quieres demostrar Que eres el mejor boxeador Del mundo? Venza este juego En su máxima dificultad Y demuéstranos Quien es el mejor campeón Del mundo Y poseedor del puño De Saitama Número 2 The Boss Extreme De Metal Gear Solid 4 Si los anteriores De Metal Gear Solid Ha resultado Una gran dosis De reto de dificultad A la hora de completarlos En su cuarta entrega Apostarían Con un modo De dificultad Tan extremo Que hasta Solid Snake Sufrirían el trayecto Se trata Del modo De Big Box Stream Y este modo En particular Volverá tan realista Metal Gear Solid Que todos los elementos En el escenario Se volverán en tu contra Como corresponde A un modo Que lleva el nombre De uno de los mejores Soldados de todos los tiempos De Big Box Stream Hace que sea casi imposible Ganar este nivel En su máxima dificultad Para empezar Los enemigos Son mucho más fuertes Que antes Completamente capaces De asesinar a Snake En solo un par de disparos O pocos golpes Si ya de por si Tenemos muchos problemas Para eliminar A los enemigos normales Ahora imagínate Los Metal Gears O seres robotizados Del juego Te sacarán a patadas La pantalla de Game Over En más de una ocasión Además Los enemigos Tendrán mejor percepción E inteligencia artificial Por lo que Aún si atravesaras El lugar De manera sigilosa Como Snake Lo hace normalmente Los enemigos Inmediatamente Te detectarán Y te darán caza Y aún si intentas Dormirlos con tranquilizantes Eso no tendrá Ningún efecto Ya que en pocos segundos Despertarán Y te buscarán En otros aspectos Tendremos menos munición Por arma Por lo que Habrá que calcular Nuestras acciones Y eliminar a los enemigos Y en cuanto a la salud Solo te permite Dos raciones de comida A la vez En resumen Literalmente Estarás en serie De desventaja Y reflejando exactamente Lo que debería de esperar Un anciano Como Snake Al enfrentar a un ejército Casi completamente solo Tendrás la dificultad Para pasar a este modo De dificultad O deseas que The Boss Stream Te dé duro Contra el muro Y te humille En múltiples ocasiones Tú lo decides En este top Hemos visto Los niveles De dificultad Difíciles Más imposibles De los videojuegos De esos que Si te atreves A cruzarlos Te humillarán Salvajemente Debido a los enemigos Y elementos Tan complicados En estos modos Pero el número Uno de este top Literalmente Vivirás un infierno En este modo De juego Amigas y amigos Les presento El modo Ultra Nightmare De Doom Eternal Si ya de por si El modo normal De Doom Eternal Puede irritar A los jugadores Debido a las incontables Muertes que tendremos Por parte de los seres Del infierno Sin duda Que el nivel De dificultad Ultra Nightmare Te hará vivir Literalmente En una pesadilla En este nivel De dificultad Los enemigos Son más fuertes Y numerosos Tu marín Recibirá más daño Al punto de que Con pocos golpes O disparos Serás eliminado La recuperación De vida es nula Ya que en los mapas Serán las razas Ocasiones En las que encontrarás Puntos de vida Para recuperarte Si los enemigos Normales Podían presionarte Al punto de escapar En el caso De los enemigos Gigantescos De tanque O jefes Preferirás huir Antes de enfrentarlos Directamente Ya que será Una muerte segura Para tu personaje Pero lo que hace Tan especial Este nivel De dificultad No son los elementos Anteriores Sino por una sencilla Razón Si mueres En Ultra Nightmare Incluso una sola vez Comenzarás directamente Desde el principio Así es Este nivel De dificultad Funciona con un sistema De permadeath Por lo que Si fallas Tendrás que empezar Todo desde el principio ¿Te imaginas Lo que eso significa? Un pequeño Pequeñísimo Morreo en niveles avanzados O inclusive Antes de llegar Contra el jefe final Bastarán para eliminarte Y tendrás que reiniciar Todo de nuevo Perdiendo todos Tus elementos Ítems Y cosas recolectadas Esto realmente Es una ultra pesadilla No te sientas mal Si no puedes vencer Este modo Este Es un reto digno De un ser de ultra infierno Sin duda El nivel de dificultad Difícil Más imposible De los videojuegos ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué? Start with a C ¿Qué? Start with a G ¿Qué? Start with a Z ¿Qué? Nothing nasty ¿Qué? 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 ¿Qué es tu nombre? Spell it H I L L M A O B B B B B B That's how you spell What's your name? What's your name? What's your name? That's your name